El discurso de Gustavo Petro generó oleadas de elecciones en la clase política. La paz total fracasó. Algunos sectores cuestionaron las cifras presentadas por el mandatario en materia de entrega de tierras, transición energética y política antidrogas. La locución del presidente de la República, Gustavo Petro, donde destacó los logros que, según él, merecen compartirse de los primeros dos años de su gobierno, causó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana. Inicialmente, el sector de oposición calificó negativamente las cifras presentadas por el mandatario nacional en la noche del 7 de agosto. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró que, desde que Petro asumió el poder en 2022, no han cumplido con las expectativas de cambio propuestas durante su campaña y manifestó su preocupación frente al aumento de miembros de grupos armados, la caída de la inversión y la corrupción. La paz total fracasó. A julio se reportan 1,054 violaciones del césar fuego y 766 acciones hostiles. Los grupos armados organizados alcanzaron 16,767 hombres, cifras no vistas desde el 2014. Este gobierno vertó el número en 3,587 hombres, explicó la senadora en un video publicado en sus redes sociales. De igual forma, Valencia sostuvo que la política antidrogas impulsada por el gobierno Petro no ha funcionado y consideró que las incautaciones de cocaína que, según Petro, aumentaron un 23% con 1,500 toneladas interceptadas por las autoridades, estaría por debajo del promedio de los últimos 14 años. La política de drogas de interdicción no funcionó. Frente a la corrupción, Panoma Valencia sostuvo que en esta materia ha sido diaria en el gobierno, desde financiación ilegal de campaña, chuzadas a empleados, contratos en el Ministerio de Deportes hasta los más de 380 mil millones de la unidad de riesgo, entre otros. Otros aspectos criticados por la senadora del Centro Democrático fue el crecimiento del turismo en el país, la burocracia y la crisis del sector salud. No es cierto que los ingresos del turismo han crecido hasta alcanzar el carbón. Al contrario, cayeron los ingresos del carbón, por eso se igualaron. Pasaron de 14 mil millones de dólares a 8 mil millones. Sin embargo, el gobierno se ha gastado en burocracia. Un aumento de 9,5 billones en nómina para 2024. Más de 12 mil cargos nuevos de planta. 1,3 billones para igualdad, donde 900 mil fueron para puestos, concluyó. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente Gustavo Petro frente a la breve mención que hizo el jefe de estado frente al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, así como la entrega de hectáreas de tierra para los campesinos, donde el mandatario indicó que en su periodo presidencial se entregaron 184 mil hectáreas vértiles, cuando los gobiernos de Juan Manuel Santos y Iván Duque habrían entregado 30 mil. En estas cifras que entrega sobre compra de tierras, tiene en cuenta el escándalo con la cuestionada compra de predios por 17 mil millones de pesos. Según su camarada Olmedo López, en su gobierno se robaron más de 380 mil millones de pesos de la Unidad de Gestión de Riesgos, cuestionó. Apoyo de la bancada de gobierno De otro lado, los sectores a favor del gobierno Petro respaldaron las cifras presentadas por el mandatario nacional. El senador y negociador de paz Iván Cepeda se repirió algunos beneficios que ha tenido la fuerza pública, como la mesa A14 y el aumento de salario a los militares y policías. El presidente Petro mostró los cambios sustanciales que comienza a experimentar la fuerza pública en este gobierno. Su democratización interna, el crecimiento y la presencia de las mujeres en sus pilas, los derechos económicos e institucionales que han adquirido sus integrantes rasos, la nueva conducta de respeto a la vida y los derechos humanos, expresó Cepeda en su cuenta de equis. Entretanto, el director del Departamento de Prosperidad Social de PS, Gustavo Bolívar, aseguró que hoy Colombia se enteró un poco más de los logros del gobierno Petro que muchos quieren tapar. La alocución presidencial completó una gran jornada por la verdad. Muy efectivo y concreto. Hagamos claridad. Por otra parte, la representante del partido, Alianza Verde Caterin Gubinaud, quien ha mostrado una postura independiente al gobierno Petro, sostuvo que los dos años de mandato del líder de izquierda ha tenido indicadores algo, y otras que dejan mucho que desear. Lo bueno es que la reducción de la pobreza es el logro más tangible hasta ahora, el control de la inflación, el aumento del turismo y el crecimiento del agro. Lo malo es la baja ejecución presupuestal de los últimos diez años, aún con el mayor presupuesto de la historia. El fracaso de la paz total detiene la exploración de hidrocarburos y la corrupción de siempre. El objetivo debe ser enderezar el camino. En los dos años que quedan, mencionó la congresista en sus redes sociales.